Liga a Puerto 2, se suscribió el contrato por un año en la Liga. Miren a Católica, acá está Meneses, el centro, Prato, Martínez, gol. ¡Gol! De Universidad Católica en 14, en 14, en 14 minutos del primer tiempo, Meneses en el centro, Lógico Prato, y en el segundo palo, Martínez, y el 1 a 0 para los de la Franja. No sorprende la llegada de Martínez, ya lo venimos. Este es Prato, Gutiérrez, parón al área, Olati, Meneses, este es Fernando Menezes, Menezes y al centro, cabezazo, gol. ¡Gol! ¡Gol de Católica en 37 minutos, 37 minutos del primer tiempo, y otra vez Meneses, otra vez Meneses, zarandeando a su lateral, el centro, quedaron cortos, quedaron atorrillados los centrales de O'Higgins, y Lucas, Lucas Prato, el argentino, pone el 2 a 0 para la Católica. Sí, el gran problema fue de Olati. ¡Gol largo! ¡Eso! ¡Viene Lorca, este es Lorca, se frena Lorca, Lorca al centro, está el descuento! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de O'Higgins, cuando se nos fue la primera etapa para el respiro del hueso, Ibo Basay! Anotó Lucho Pato, Lucho Núñez y el descuento para el capo de provincia. Sí, porque había sido un partido extraño para O'Higgins, que no había jugado mal, había creado posibilidades de gol, y acá es muy buena la jugada de Lorca. Se la cede a un Lucho Pato que viene desde atrás y después define con la clase. Este es Virosevic, ganando Núñez, ¡epa! Hay cuentas pendientes, ahí parece a Lorca, Juan Gonzalo, este es Lorca. Se prefira para la zurda, le pegó... ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Pedazo de gol de Juan Gonzalo Lorca! ¡Estaba picado! La habían tapado un penal cuando aparecía el partido. Se limpió el camino y metió un terrible sábado. ¡Vasó! No llega Garcés, explota el teniente, 19 minutos. Pasai. Riquí a San Felipe. Corista ha jugado de Felipe, este Felipe se manda Felipe, Felipe Gutiérrez va a pegar Silva, 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 Silva. ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Gol! ¡Gol de la Católica anotó el gato Silva luego de una lucida maniobra de Felipe Gutiérrez. En 47 minutos del segundo tiempo no lo puede creer Basai. 3 a 2 gana la Católica en un triunfo laborioso, en un triunfo sofrido.